Hola como están, me conocen como Yedix, bienvenidos al canal, el día de hoy estamos en un nuevo video tutorial de Black Ops 3 El día de hoy les voy a enseñar como armar esta super arma, la arma especial de Shad Soivu Ya sabemos que hay dos tipos de armas especiales, que es la espada y esta arma que está super preciosa Que ya les había dicho en un video anterior Bueno, les voy a enseñar los pasos y consta de tres pasos bastante sencillos que se puede hacer hasta cualquiera Hasta tu abuelita lo puede hacer Y realmente el arma es una pasada Esta arma es construida como en Transit, que realmente no me gustó que fuera construida Ya que me gusta que salgan de caja y que conserven este tipo de antigüedad de Black Ops 1 y así Pero bueno, empecemos Esta arma consta de tres piezas, estas piezas nos van a ayudar a hacer el arma Como ya les digo son tres y la primera nos les va a dar este tipo de Kraken El monstruo que nos sale en la ronda 8 o el Boss como quieran decirle Este Boss lo que tenemos que hacer es darle en sus tres cabezas Y una vez que le demos en sus tres cabezas vamos a matarlo Cuando lo matemos nos va a dar el siguiente objeto que es su corazón Una vez que tomemos su corazón vamos a tener la primera pieza para poder construir esta arma Para obtener la siguiente pieza lo que tenemos que hacer es matar a estos bichos que nos salen Y estos bichos no los van a dar aleatoriamente ya que no se preocupen si no les sale en el primer bicho Les puede salir en el segundo o en el tercero Y van a ser como un tipo de huevecillos, un tipo de hueva de alienígena Que esta va a ser la segunda pieza para el arma Para la siguiente pieza es la más fácil, lo único que tenemos que hacer es buscar las Heberpods Que estas Heberpods son las tipo huevecillos de alienígena morados que estaréis enseñando en el video Simplemente le damos a cuadrado y esperamos a lo que salga Puede salirnos arma, lo que sea, incluso sale una Raygon que tal vez salga un gameplay después Pero bueno, estas Heberpods nos van a dar lo que sería el tentáculo del pulpo Para completar nuestras tres piezas Y como último paso nos vamos al crafting table para armar nuestra arma especial Y eso es todo, esta arma especial como ya le dije está bastante OP Y está super 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 chulísima en diseño Así que bueno, nada, espero que te haya gustado mucho este video Voy a estar subiendo Black Ops 3 por si te gustas quedarte en el canal Y suscribirte, déjame un like que eso me ayuda muchísimo Y bueno, un saludo, nos vemos después Adiós Adiós